Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy en Gonda Barricada no hemos venido aquí a Huelva, provincia conocida por muchas cosas, entre otras por ser una de las provincias donde hay una empresa, esta de aquí, que hemos venido, que tiene una de las aguas más caras de toda España, teniendo riqueza hídrica en la provincia, y una empresa en la que laboralmente tienen cuestiones un poco opacas, tienen cuestiones como despedir al que protesta, como intentar coaccionar a la gente para que no hable, y en la que los sindicatos de este comité, parece que no todos están a favor de defender los derechos de los trabajadores, más bien algunos se defienden su propia existencia. Así que bueno, desde aquí, desde Aljaraque, al lado de Giasa, vamos a empezar este programa que seguro que te va a gustar. Muy buenas Mario, delegado de sección sindical, ¿cuál es tu situación ahora mismo aquí en la empresa? Bien, pues tras nuestra actividad sindical, la empresa, como yo era una persona incómoda, junto con las compañeras del sindicato, pues optaron por represaliarme. ¿Cómo se tradujo ese represalia? Pues en modo de expedientes sancionadores. Hasta que han llegado al tercero, en que incluso me llegaron a ponerse detectives privados, y bueno, alegando causas externas, ni siquiera por el trabajo, porque es curioso que, bueno, hasta que yo y mis compañeras montamos la sección sindical de CGT aquí en Giasa, pues supuestamente yo era un trabajador modélico, no tenía ningún tipo, absolutamente ningún tipo de problema, ni ninguna queja por parte de los jefes de la empresa. Curiosamente, una vez que introducimos en CGT, empezamos a hacer preguntas incómodas, porque aquí esto es un cortijo, esto es un cortijo de unos cuantos, y había muchas carencias laborales, y en el momento que empezamos a hacer preguntas, pues que, por cierto, muchas de las preguntas que hemos hecho nos ha dado la razón la empresa, incluso la inspección de trabajo y todo, bueno, pues al volvernos personas incómodas, el sindicato CGT, porque claro, se han acostumbrado a otro tipo de sindicato amarillo, y bueno, pues CGT no era muy bienvenida después de 25 años haciendo y deshaciendo lo que ellos querían, ¿no? Pues empiezan a montarme historias falsas, a abrirme expedientes sancionadores, algunos incluso tan ridículos por un comentario en Facebook de un compañero de la empresa, estaba comentando cómo se le estaba explotando laboralmente, y ante su queja yo le contesté que estos asuntos CGT lo había denunciado por escrito y en reunión con la dirección, y ellos pues siempre afirman que aquí no pasa nada, que aquí está todo perfecto. Pues por ese simple motivo, pues ya me metieron en una falta muy grave, ¿no? ¿Falta muy grave de cuánto? ¿Por hacer un comentario en Facebook? Por hacer un comentario en Facebook, quiero recordar que fueron 45 días suspendidos empleo y sueldo. ¿Y el comentario, si lo puedes decir? Sí, es muy sencillo. A raíz de que hace el comentario el compañero de que su capataz, que aquí los encargados le llamamos capataz, pues que lo estaba explotando, y que incluso cuando iba a coger un camión no le dejaba hacer descanso, le iba a hacer el volcado de la basura, le llegaba y le daba otro camión. Entonces, con lo que eso conlleva, que el trabajador, después de toda la noche trabajando, pues estaba ya absolutamente cansado y le ponía un camión para que siguiera trabajando y no descansara. Pues tuvo una queja bastante potente este trabajador. Y nosotros, pues, el comentario exactamente es estos asuntos, CGT los ha denunciado por escrito y ante la dirección de una reunión. Y la empresa no ve nada. Y puse exactamente un carajo, entre paréntesis, un carajo. No de carajo, todos sabemos que es un carajo, ¿no? Un carajo es la parte de arriba de un barco. Dijimos, un carajo para el señor Tomico, el señor Prieto y otros, no recuerdo más, otros jefes, que son los jefes gordos, ¿no? Bueno, alegando que no es así, que se está demostrando. Y los mismos trabajadores anuncian. Bueno, pues, ese comentario me costó 45 días suspendidos de empleo y sueldo. Bueno, te costó, le costaría también al trabajador que se estaba quejando y que también inició todo eso, se imagina, ¿no? Porque eso se supone que es así, ¿no? A ti y al otro compañero, ¿no? Se supondría que debería ser así, pero la curiosidad de la cosa, a este señor lo llaman a la oficina, le dicen que se retracte de lo que ha hecho, lo amenazan. Este señor, pues claro, ante el miedo, pues, se retracta totalmente lo que ha dicho. De ese comentario, que no era tan poco insultante, simplemente estaba exponiendo, pues, la explotación laboral a la que le estaban sometiendo. Y a este señor le perdonó la sanción. Y aquí se acabó, pero a mí no tuve esa bondad, digamos, por parte de la dirección. Porque yo era el delegado de CDT, era la persona incómoda, pues, indudablemente, cualquier cosa le valía para meterme un expediente. Bueno, parece entonces que lo que se está haciendo, tú que lo haces en una función, porque eras delegado de sección sindical, en una función sindical de apoyo a un compañero que se está quejando, parece que lo que se pretende es la censura, ¿no? ¿Existe censura en esta empresa? Absolutamente, absolutamente. De hecho, últimamente, que por cierto, el sindicato CGT lo tenemos denunciado, la última ocurrencia de estos señores, a raíz de las quejas y denuncias que ponemos el sindicato CGT en la empresa, ha sido hacer un código de conducta. Un código de conducta que, según nuestros abogados del sindicato, es totalmente aberrante e incluso tiene apartados anticonstitucionales, con el único objetivo, con el único objetivo de acallar boca, de que cualquier trabajador no pueda siquiera ni nombrar la empresa. Incluso ahí dicen que hasta tus familiares, como lo nombren, puede ser sancionado el trabajador. Fíjate, Diego, a dónde llegamos, ¿eh? ¿Eso dónde lo pone? Pues eso lo pone el código de conducta redactado por la dirección de Giasa, que actualmente está en vigor. Nosotros lo tenemos denunciado, por supuesto. Nosotros denunciamos, vamos en contra. Entiendo que todo el resto de sindicatos, esos sindicatos amarillos que tú estás denunciando, se entiende que también habrán denunciado eso, ¿no? Pues no, 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 porque allí, aquí estos sindicatos han dicho, exactamente, a pregunta de nuestro delegado de personal en CGT, en Giasa, perdón, la respuesta exactamente de estos señores han sido, bueno, es que esto lo van a aprobar, sí o sí. Nosotros nos gusta mucho ver estas prácticas sindicales, porque, claro, cuando se habla normalmente de los sindicatos, firman los sindicatos, no se hace diferenciación. Y nosotros entendemos, desde Onda Barricada, que sí hay que hacer diferenciación para que se sepa bien quiénes son. Veamos, nadie protesta de un comité de empresa, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Quién forma parte de ese comité? Estamos hablando de los sindicatos que actualmente tienen aquí, que están a las absolutas órdenes de la empresa, porque es así, y así se puede demostrar, porque no hacen nada, no denuncian nada, todo está perfecto para ellos, y además se posicionan en todos los aspectos con la empresa. Sabiendo que ha habido denuncias y que se ha dado la razón a CGT y que podían haberlo hecho y no lo han hecho. ¿Qué sindicatos son? Estamos hablando actualmente de UGT y CSIF, que están en coalición y tienen la mayoría de... ¿Comisiones? ¿No hay ningún otro...? Comisiones tiene un delegado. Ah, solamente... Solamente tiene un delegado y nosotros, a pesar de todo, la primera vez que nos presentamos y a pesar de todo lo que hicieron, porque eso es para extendernos aquí una hora, las barbaridades que hicieron para que nos sacáramos delegados, sacamos un delegado por primera vez y nos quedamos a dos votos de un segundo. O sea, fuimos la fuerza, porcentualmente fuimos la fuerza sindical más votada en esas elecciones, en crecimiento. Y ahora, una pregunta, porque ahondamos en esta cuestión que creo que es interesante, en ese intento de que no nos presentemos en la parte del agua, digamos... Probablemente, ellos lo que no querían que destapáramos CGT es el tema del peligro de los trabajadores con el fibrocemento, con las tuberías de fibrocemento. Si los cementos hablamos de amianto. Hablamos de amianto, que es cancerígeno, por supuesto. O sea, un producto cancerígeno que está, ¿dónde? En las tuberías que conducen el agua. ¿Cuáles son las condiciones en las que se trabajaba o en las que se trabaja ahí? Bien, cuando nosotros creamos la sección sindical y nos llegan compañeros y vemos la normativa, nos damos cuenta de las asadultas barbaridades que se hacían empresas. Barbaridades tan simples como que no había ni siquiera mascarillas y teníamos trabajadores cortándose con radial. Sin mascarillas, tuberías de inferno de cemento. Eso ha ocurrido durante veintitantos años. ¿Mascarillas no nos referimos a estas, sino mascarillas especiales? No, mascarillas homologadas, por supuesto. Unas mascarillas bastante costosas y bastante... Es muy bien contra el tema de frío cemento, que como sabéis es una microfibra, se incrusta en el pulmón y puede producir cáncer. Un cáncer que además, hay que decirlo, porque todo el mundo no sabe lo que es el avianto, en onda barricada ya hemos hecho algunas averiguaciones y sabemos una cosa que es terrible, y es que esa pequeña fibra que tú inhalas se te incrusta dentro del pulmón y tarda 20, 30 años, te puede tardar, o 15 años, te puede tardar en darte un cáncer, pero lo que produce ese cáncer es esa pequeña fibra, con lo cual no hay. Y también hemos averiguado que tienes que la empresa proteger durante treinta años después de la última exposición que tengas, después de que termines de trabajar, treinta años más tienes que hacerle el seguimiento. Eso se hace aquí. Aquí no se está haciendo eso, no se ha hecho nunca. Aquí hemos conseguido, a base de presión, presión, presión y lucha y denuncia, hemos conseguido que ahora mismo los trabajadores que trabajan con esa fibra se pongan el mono correspondiente como marca de ley y las mascarillas. Pero todavía no hemos conseguido, porque cumplen la ley en media, o sea, hacen como un tapabocas a través de la presión, pues para que haya la boca hacen eso. Pero no hemos conseguido, por ejemplo, que pongan la normativa muy estricta en estos aspectos, porque es un material altamente que produce cáncer con una intensidad muy alta. Entonces, no hemos conseguido, por ejemplo, que las zonas de trabajo se delimiten adecuadamente, ya no solo por el bien de nuestros trabajadores, de los compañeros y compañeras trabajadores, sino por el bien de los usuarios que pasan por allí. De hecho, pues, ayer mismo salta en la prensa y en redes sociales, cada dos por tres fotos de tuberías abiertas en medio de una calle, prácticamente sin delimitar. También marca la normativa que debe de ir unas casetas portátil con una zona sucia y una zona limpia, en la cual el trabajador, cuando termina el trabajo con amianto, entra, deposita allí en unas bolsas especiales, su mono, su mascarilla y tiene unas duchas especiales y sale ya por una zona limpia. Eso no existe en esta empresa. Bueno, la inspección lo que nos contestó en su día es que aquí la empresa, los informes que pide, no aprecia eso que nosotros decimos. ¿Pero fue a verlo? No, ese es el tema. Ese es el tema que nosotros le transmitimos a la inspección. Pero me dice, si esto es in situ. Entonces, bueno, pues había un acuerdo con la inspección de trabajo de cuando se viera una obra así de trabajadores, llamarlo in situ para que acudiera un inspector y viera que realmente, de hecho, así ha pasado. Y, por ejemplo, aquí en un pueblo muy cercano, Aljaraque, pues lo pillaron y era una empresa concesionaria con unos trabajadores y bloquearon el trabajo y lo paralizaron inmediatamente. Además, ha tenido una sanción y todo. Me llama la atención que en esto tan peligroso, que lleva tantísimo tiempo, CGT ha entrado, ha denunciado, el resto de sindicatos no se ha metido, ¿por qué no denuncia? Porque aquí hay ese tipo de prebendas, o sea, la gente entra en un nivel y sale en el mismo nivel o hay gente que entra en un nivel y tenga otro tipo de valoraciones. Sí, bueno, aquí no es que existan energíasas, están institucionalizadas. O sea, existe esto, te metes, es como una carrera, ¿no? Me meto en las elecciones. Me meto en un sindicato amarillo que no hace ruido, pero va a hacer lo que yo quiera que haga y, curiosamente, pues casi todos los que entran ahí, pues, oye, los ascensos y las prebendas son todas para ellos. También tengo que decir que, por ejemplo, CGT, para evitar este tema, cuando creamos la sección sindical, lo primero que hicimos a todos nuestros delegados que consiguiéramos de personal o delegado de sección sindical o responsable dentro del sindicato, nos firmaron un documento en el cual no podían ostentar el cargo si ascendían más allá de oficial. O sea, para evitar, precisamente, que el compañero, pues, pudiera, no sé, que algún compañero pudiera ceder un poco a las prebendas. ¿No habéis planteado algo más allá de la propia inspección de trabajo? Pues sí, claro que sí. Lo que pasa es que a veces resulta extremadamente complicado conseguir información porque no nos dan acceso a los archivos. ¿Eso, como delegados, como miembros del comité deberían tener? Sí, lo hemos hecho por escrito y nos dicen que sí, que podemos ir cuando quiera, pero realmente luego cuando van nos falta una llave o no está el que tiene que abrir. Hasta ahora no hemos conseguido entrar. Y, de todas maneras, sabemos por otros compañeros de otros sindicatos que han intentado conseguir algún tipo de información, no sabemos para qué, pues, que te ponen una persona al lado, no te permiten hacer fotografías los documentos, o sea, es como una biblioteca, vas a echar un vistazo y te vas. Indudablemente así tú no puedes tener información, además que en tu cabeza no podrías demostrar. Algo en contra de la transparencia. Parece que hacer todas estas denuncias, yo entiendo que hay trabajadores que parece que tú estás denunciando y que puedan temer si sale todo esto a la luz, tienen peligro, pero realmente el peligro es que no salga a la luz y que puedan seguir haciendo las tropelías, porque normalmente financieramente siempre suele haber problemas. Y el problema es precisamente que se va agravando, agravando, hasta que al final o se privatiza o se acaba con los trabajadores. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de recortes o algún tipo de consecuencia a esta mala gestión? Por supuesto que sí, de hecho todavía lo sufrimos. Ahora se está pactando, negociando, que al final se va a tener que denunciar individualmente, pero CGT lo presentó para que se hiciera colectivo, para recuperar, porque como nuestro director ejecutivo salió a la empresa diciendo que ya se estaba maravillosamente en su mejor momento, pues le hicimos un escrito diciendo que si estábamos tan maravillosamente, pues que nos pagará todo lo que se ha atrasado, por culpa de la mala gestión de ellos, todo el dinero que se le ha dejado de dar a los trabajadores. De hecho todavía hay recortes en la plantilla, todavía no se han recuperado del todo todas las cantidades que dejaron de percibir cuando esta empresa pidió un megapréstamo a los fondos buitres, que aquí nadie protestó, ningún sindicato. Nosotros también hemos protestado ese tema porque vemos peligrar el futuro y la viabilidad de nuestra empresa, por supuesto los puestos de trabajo. También hemos expuesto quejas y denuncias porque al final el descontento generalizado en la provincia con esta empresa por culpa de sus gestores es mayoritario. Se puede ver en prensa, en redes sociales y vamos, con cualquier usuario que se pueda hablar de cualquier pueblo no va a hablar bien de Giasa. Al final, ¿qué expresamos nosotros los trabajadores? Pues que los trabajadores somos los que damos la cara, los que estamos en la calle, los que nos tenemos que llevar las críticas, los que nos tenemos que llevar las malas caras y otras cosas. O sea, los gestores que son los verdaderos culpables de que esta empresa tenga esta ruina económica están aquí dentro, en el hotel de cinco estrellas, muy tranquilos. Entonces a ellos no les afecta. Ellos son personas designadas a Odeo, mayoritariamente políticos, con unos sueldazos que realmente, pues por ejemplo, el gerente, pues el gerente puede cobrar tranquilamente como diez veces más que cualquier trabajador. Habiendo llevado la empresa, por supuesto, a tener una deuda de, no sé, hemos visto por los medios de comunicación, ciento y pico de millones, que sabemos que es real y lo denunciamos y peligramos. Pero claro, aquí se impone una ley del silencio del miedo con el trabajador, con la connivencia de estos sindicatos amarillos que estamos hablando. No hay ningún programa en el que no tengas de soltar una sonrisa, porque me lo imagino como estos políticos y políticas, pues son políticos muchos, según parece. Los que dirigen la empresa son todos políticos o familiares de políticos. Son todo esto. Es como los políticos cuando te dicen, no, tenemos que apretarnos el cinturón y ellos no solo es que no se lo apretan, sino que se lo suben. Y además es una barbaridad. Vamos, que no estamos hablando de subida. El gerente de la empresa está ganando alrededor de 100.000 euros o incluso más. Es una verdadera barbaridad. Cuando los trabajadores de Estado todavía están subiendo recortes y los usuarios no dejan de quejarse del servicio que el trabajador hace lo que puede. Realmente el servicio no se hace mejor porque la empresa no invierte lo que tiene que invertir. Y no hay una buena gestión. Si hubiera un gestor, un técnico capaz, pues entendemos que dirigiría la empresa más acorde que un político. Te vamos a dar las gracias por dar la cara, estar dando la cara siempre por los y las trabajadoras. Y lo que vamos a hacer, vamos a buscar personas que nos puedan hablar de esta parte financiera que parece que es un poco una especie de cortijo, chiringuito, no sabemos cómo llamarlo. Bueno, a ver qué es lo que nos dicen para que los que nos escuchan, las que nos escuchan, puedan realmente decir qué les parece y ellos saquen sus conclusiones. Al final nosotros sacaremos la nuestra y mira, ya que estamos aquí en ese hotel de cinco estrellas, la sacaremos delante del hotel de cinco estrellas. Así que continuamos y esperemos que os siga un... Queridos oyentes, queridas oyentes, hoy nos hemos venido, como ya sabéis, porque al principio os lo hemos presentado, pero estamos en otro sitio. ¿Y por qué no hemos venido aquí delante? Porque eso que ven ustedes ahí detrás es diputación, la Diputación Provincial de Huelva, que tiene mucho que ver con este caso que estamos contando y que habéis empezado a ver, bueno, la rareza de la situación, el agua más cara, trabajadores y trabajadoras maltratadas y todo financiado y patrocinado. ¿Por quién? Por esta diputación que tenemos aquí detrás, que es parte implicada en todo ello a través de la más bueno y a través de todos sus contactos. Para hablar de este tema un poquito más en profundidad y ver esa parte que hay detrás de todo esto que hemos estado explicando, con el problema de las tuberías de amianto que no se cambian, con todo esto, nos hemos traído a Paco. Muy buenas, Paco. Buenos días, ¿qué tal? ¿Quién es Paco? Paco es una de las personas, es un ciudadano preocupado por este tema. Es uno de los mayores conocedores del tema Giasa. Lo hemos invitado aquí a nuestro medio, a nuestro programa, para que, bueno, nos narre algunas de las cosas que seguramente te vas a quedar un poco sorprendida cuando escuche lo que nos tiene que contar. Por eso, Paco, primero, ¿por qué te interesa a ti este tema de Giasa? Pues porque en su día alguien me dijo que estaba pagando mucho de la factura de agua y me puse a investigarlo, a ver por qué razón se estaba pagando, la gente consideraba que estaba pagando mucho de agua. Entonces empecé a investigar el tema y descubrí por qué se estaba pagando tanto de agua. Pero, ¿se paga tanto de agua? ¿En comparación con otras provincias pagamos mucho más? Sí, porque Facua hizo un examen a nivel español en las capitales de provincia y Aguas de Huelva resultaba ser la tercera más cara y Giasa, en la Cámara de Cuentas, recientemente ha hecho una encuesta y era la más cara que Aguas de Huelva, con lo cual Giasa es de la segunda, seguramente, más cara de España. Nosotros hemos estado hablando con un compañero, hemos estado hablando del problema que hay con las tuberías de amianto porque CGT Huelva denunció todo ese tema y se ve que hay muchas tuberías de amianto, un material cancerígeno, como hemos visto, un material que es peligroso para la salud de los trabajadores, que no se ha retirado. ¿Por qué no se retira? ¿No hay dinero para retirar? Porque, según tenemos entendido, según se nos apunta, ¿hay dinero en esta empresa porque se piden muchos préstamos? ¿De qué cantidad de préstamos hablamos? Si alguien pide préstamos, realmente es porque no tiene liquidez, porque no creo que nadie pida ningún préstamo si llega bien a fin de mes. El problema de los préstamos es que hay que dosificarlos bien. La liquidez de Giasa está ante la de juicio, de hecho, no llegan nunca a cumplir con los préstamos que tienen los bancos, a cumplir con las condiciones que los bancos impusieron. Dinero hay para cambiar las tuberías, lo que pasa es que no se emplea para ello. En principio, Giasa, desde el 2010, comenzó la labor del tema de la concesión de manía, o sea, da un dinero. Concesión de manía, disculpa. ¿Qué es una concesión de manía? Los eventos, cuando ceden las redes a Giasa para que distribuya el agua, le cobran una cantidad a Giasa, Giasa les da un dinero, digamos que es como un alquiler de las redes. Entonces, ese alquiler de las redes supone, a lo largo de 30 años, porque han firmado un convenio, una encomienda de gestión, de 30 años supone 300 millones de euros. ¿300 millones de euros que paga Giasa? Es decir, que pagan los consumidores. Sí, efectivamente, todo lo que paga Giasa sale del grifo. Ah, y para eso, ¿es para lo que se pide el préstamo? ¿Está destinado a pagarle a los propios ayuntamientos? El préstamo original que se pidió para este tema, para los cánones concesionales, las concesiones de manía, fue de 85 millones al 11,85%. ¿85 al 11,85? 11,85%. ¿Y qué banco le prestó ese dinero? Pues, le prestaron tres fondos, dos TCA y Talos Capital, dos de Taconic y Talos Capital. Eso me suena a mí a fondo buit. Eso fue, sí, porque dos de ellas tienen radicada su sede a través de unas sociedades interpuestas en las Islas Caimán. Eso es público y está en Internet. O sea, ¿se han cambiado las tuberías con todo ese dineral? No, es que de los 85 millones que luego han devenido en 115 y ahora están planteando otra red de refinanciación, o sea, una segunda refinanciación, desde el 85 solamente 37,9, creo recordar, fueron para aparar a los ayuntamientos y los ayuntamientos, pues, fue de libro de disposición para lo que ellos quisieran. Las redes se han cambiado después a raíz de averías, pero no hay un plan de renovación de, como sabéis perfectamente vosotros, CGT, barricada, onda barricada, sabéis perfectamente de que no se han cambiado, se van cambiando según se va sustituyendo con fondos de empleo, etcétera. Pero no hay un plan de sustitución de redes de amianto. Son algunas de amianto, otras no de amianto. Hablamos de mucha cantidad. ¿En porcentaje tendríamos un porcentaje de las tuberías de amianto en comparación a otro tipo de tuberías? Sí. En 2010, había en Ingeniería de Sevilla, hice un estudio de todas las redes para valorarlas y darles a los ayuntamientos en proporción al valor de las redes. Hice un estudio muy exhaustivo de toda la provincia y yo tengo calculado más o menos unos 300, alrededor de 400 kilómetros de tuberías, de las cuales el 60% son de amianto. Las hay de polietileno y las hay de fundición, etcétera. Los 60 millones que se quedó Giasa, se podían haber cambiado todas las redes de la provincia. Si no se ha hecho es porque no se ha querido, evidentemente. Todo esto, bueno, es que a mí personalmente me sorprende, creo que ahora algunos, porque hablamos de muchos millones y los millones parece como que salen de una fuente de agua. Esos millones, al final, ¿quién los tiene que pagar? Evidentemente, bueno, claro, tú miras los presupuestos de Giasa y el 40% es financiero. Luego, cada vez que abres el grifo, es un símil, cada vez que abres el grifo, tienes que esperar un buen rato para que salga agua, porque lo primero que sale son intereses, depreciación, amortizaciones, gastos financieros, asesorías fiscales, etcétera. ¿Y todo esto, diputación, es conocedor? Los grupos políticos de aquí, de diputación, que están de todos los colores, que están de todos los colores, ¿son conocedores de esto? ¿Han hecho algo por decir, basta ya de esta...? A mí me parece, personalmente, una tomadura de pelo. ¿No han dicho ya, basta ya? ¿O son partícipes, reciben dinero de Giasa? No, diputación da, teóricamente, a la MAS. Lo que pasa es que... La MAS es la mancomunidad de aguas y servicios de Huelva. La MAS es la propietaria de Giasa, porque es la sociedad que tiene el 100% de las acciones de Giasa. En total, los grupos políticos, que era la pregunta que me hacías, reciben de la MAS 600.000 euros al año. Es bastante cantidad. Claro, no nos extraña así que se pueda manejar. Claro, si tú recibes dinero, puedes hacer la vista gorda perfectamente. Y aquí, al final, y yo creo que por aquí ya la gente más o menos tiene claro que esto es como una especie de cueva de los tesoros donde hay mucho dinero y que, al final, pagamos entre todos y todas. Estamos pagando el dinero de una evidente mala gestión, pero si lo pagamos entre todos, si se debe tanto dinero, si están con refinanciaciones continuas, al final, todo hay que pagarlo. Y tenemos que pagarlo, al final sale de nuestra factura, sale de las personas. Hemos visto cómo se está poniendo en peligro la salud de los trabajadores, se está poniendo en peligro la salud de la ciudadanía que bebe agua de tuberías de amianto. Y yo me quedo con una cosa. Y si llega un día en que nos retrasamos en el pago, porque estamos hablando de muchos millones de euros en una provincia como Huelva, en una empresa como Giasa, estamos hablando de qué deuda y qué pasa si no se paga esa deuda. El presupuesto de Giasa para 2021, creo recordar que es de 82 millones, y la deuda de Giasa en el 2019, 31 de 2019, que la tenemos, eran 116 a largo plazo y 38 a corto, 154 millones. Suponiendo que hayan pagado la parte del año 20, que en relación con otros años, pues ahora se deberán 142, porque suelen amortizar 12 millones, el año pasado amortizaron 12 millones. Entonces todavía siguen debiendo 142 millones. Esa es la deuda de Giasa. Y ahora quieren refinanciar. Si no se paga, evidentemente, ¿quién tiene las acciones de Giasa? La MAS, los ayuntamientos. Tienen que pagar los ayuntamientos. Con esa refinanciación que se hace, ¿de qué deuda hablamos? Es que no lo han explicado bien. De hecho, en el último pleno que hubo, el director ejecutivo, don Ingrid Limón, dijo que no podía dar información porque era confidencial. A ver, yo creo que al que no se le puede dar la información es a él, porque los dueños de Giasa es la MAS, son los que debían tener la información, porque son los que tienen que decidir. Debería ser información pública, porque es la deuda de una empresa pública que vamos a tener que pagar. ¿Cómo catalogarían la gestión que se está haciendo? La gestión es pésima, completamente, y yo creo que no se puede mejorar la pésima gestión, es decir, están llegando al máximo de lo que se puede hacer en negativo, porque la cifra lo cuenta, ¿no? No se llega a la EBITDA, no se llega a los planes que los bancos les dan, tienen que refinanciar. Todavía les quedan, según ellos, 54 millones del antiguo préstamo de 85, y tienen que refinanciar lo refinanciado, con lo cual es un fracaso de la gestión. El director ejecutivo fue el antiguo alcalde de Domínguez Limón. El antiguo alcalde de... Ya había algo ahí raro, había algo raro. La presidenta de la MAS es la alcaldesa de Niebla. ¿De qué partido son? Evidentemente hay una preponderancia del Partido Socialista. Son tantos datos. Lo que sí nos queda claro es la pésima gestión que se está haciendo desde la MAS, en definitiva, desde Diputación, el dinero que se están llevando algunos, el dinero que están gestionando los políticos, cobrando dinero por ellos, y al final, para que entre todos y todas tengamos que pagar mucho más. Muchas gracias, Paco, por haber sido tan didáctico, por habernos enseñado todo esto, que es muy complicado, yo sé que es muy complicado y que ha hecho un esfuerzo por resumirlo y por que nos enteremos, porque me consta que sabes mucho más de este tema. Muchísimas gracias y, bueno, a seguir con tu labor que es interesante. Pues aquí seguimos. Hoy hemos venido aquí a una depuradora, porque esta parte de depuración del agua es una de las cuestiones que hace uno de los trabajos que tiene contratado la empresa Giasa, aquí en Huelva, y hemos venido aquí porque nos ha llegado información de que hay una gran inversión en depuración de agua y, sin embargo, la depuración de agua, como habéis visto, no se lleva muy a cabo. Es decir, volvemos a una mala gestión, volvemos a perder dinero, volvemos a una empresa que va de capa caída, que se va endeudando, que va en quiebra, lo cual le afecta al final a los trabajadores, que son los que van a pagar el pato finalmente y los que pagan el pato, como ya hemos escuchado. Estamos aquí con Perico, que es un periodista, digamos que tiene una entidad en Huelva interesante y es la de que es una persona que no se vende. Uno de estos periodistas puros, duros, y que ha investigado aquí en esta empresa, en Giasa, y ha descubierto bastantes cosas. Le ha dado luz y nos lo hemos traído aquí porque creemos que tiene muchas cosas que contar. Y hemos venido aquí, a la salida de la depuración para ver que el agua no sale limpia y entendemos que esta empresa tampoco es limpia. Por eso, como metáfora, no hemos venido aquí. Muy buenas, Perico. Bienvenido a Onda Barricada. ¿Qué tal, Diego? Gracias por invitarme. Bueno, tú eres una persona, un periodista, un profesional que ha investigado bastante sobre Giasa. Habrás visto muchas cuestiones aquí en Giasa que llaman la atención. Pero, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención por irregular, lógicamente? Porque regular creo que hay pocas cosas. Pero, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, lo regular o lo irregular es algo que tienen que valorar las autoridades pertinentes. Desde luego sí que son una serie de cosas que son llamativas. ¿No? Las quieras seguir. Yo, más que haber investigado, estoy investigando. Porque es un proceso largo en el que hay muchísimas cosas, ¿no? Pero, principalmente, yo creo que lo que más me ha llamado la atención del sistema de funcionamiento, que hay que recordar que es una empresa pública, ¿no?, que forma parte de una mancomunidad, que son los ayuntamientos, son los accionistas de la empresa pública para la gestión del agua y la recogida de los residuos de las poblaciones. Básicamente, se trata de eso. Sin embargo, si te pones a investigar, sobre todo, la gestión financiera, te das cuenta de que, de alguna forma, para competir con las empresas privadas de la gestión del agua, ya se ha convertido en una especie de chiringuito financiero, ¿no?, para facilitar liquidez a los ayuntamientos. Y ahí está el famoso crédito de las concesiones de maniales, que se suscribió, no, al año 2010, 2011, no me acuerdo exactamente ahora mismo, en el que se piden 85 millones de euros de crédito para regar de liquidez a los ayuntamientos. Esto de las concesiones de maniales, que ya habéis hablado de ellas, creo, ¿no?, que son el alquiler que cobran los ayuntamientos por ceder la gestión del paso del agua por las tuberías, que son propiedad de los ayuntamientos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué se hace? Pues una cantidad anual, de pronto se adelanta la de los 15 años venideros. Es decir, un dinero que debería formar parte de la contabilidad anual de los ayuntamientos se adelanta directamente por 15 años. Esto supuso repartir, bueno, tantos ochenta y tantos millones de euros con los que se pagaban. Para poder hacerlo, los bancos en aquel momento no tenían confianza en la fuerza de Giasa como empresa pública, como fuerza de gestión, y les denegaban los créditos, que eso me lo contó a mí un portavoz de Giasa, que le habían denegado los créditos porque los bancos no confiaban en ese momento. Y entonces acuden a fondos buitres, ¿no?, una empresa que se llama Talos, otra, Fitónico, el caso es que piden a un crédito al 11,85% de interés con dinero público. Es decir, devolver las cuotas anuales solo en crédito, solo en la parte de intereses, ¿no?, suponían, se pagaron 30 millones en los tres primeros años, más de 30 millones. Que al final eso iba destinado a pagarle a ayuntamientos por el alquiler del canon de Manial. Claro, con el dinero del canon de Manial acabas pagando intereses, ¿no?, absolutamente abusivos a los bancos. Es decir, los ayuntamientos de Huelva pagaron solo en tres años entre la parte que se amortizó y la parte de intereses más de 50 millones de euros, ¿no?, que salen de los recibos que pagan los ciudadanos. ¿Por qué nos preguntamos luego por qué el recibo del agua es tan caro? Bien, luego se vuelve a refinanciar el tema, entonces aparece el Banco Santander liderando un consorcio de bancos para rescatar de esa situación tan incómoda que era estar pagando esos intereses tan abusivos, ¿no?, y se hace una renovación del crédito que tenían y se salva de los fondos buitres a los que hay que pagar 15 millones de euros por haber roto el acuerdo. ¿En cuánto tiempo, ¿en cuánto tiempo llevaban? Tres años, apenas tres años. en tres años los fondos buitres se han zampado de un crédito de 80 millones. Han recuperado los 85 millones que pusieron y se han llevado más de 50 millones entre intereses, penalizaciones y gastos de apertura y tal. Es decir, la operación esa costó más de 130 millones de euros. Y eso lo hacemos con una empresa que es pública, mal gestionada por personal que entre todos pagamos y al final llevan, bueno, parece una situación medio de quiebra, ¿no? Pero lo que parece es una situación, yo no sé exactamente si es de quiebra, si la gestión es correcta o no es correcta. Lo que sí es, a todas formas, es, como te decía antes, llamativa. No tiene ningún sentido que una empresa que tiene que gestionar el tránsito del agua con la mayor calidad posible hasta el grifo de mi casa o hasta las empresas que la necesitan o que tienen que recoger los residuos, las basuras y luego tratarlos para que no sean contaminantes, para que no estropeen el medio ambiente, se esté dedicando a hacer desfinanciación. Si un ayuntamiento necesita dinero, puede solicitar el crédito con el aval de ese dinero que puede ingresar anualmente a través del cano de Mañán, pero no que se esfuerza toda la red de ayuntamientos a adelantar un dinero que en justicia realmente no le corresponde a la corporación, porque el dinero dentro de 15 años puede que sea otro alcalde el que estuviera, ¿no? Ahora están proyectando hacer una nueva operación. Bueno, esa operación se liquida con ese consorcio de bancos que llega al Banco de Santander y le rescata. Y entonces se bajan los tipos de interés que se están pagando, pero se tienen que pagar 15 millones. Y se amplía el plazo para pagar. Todavía no se ha terminado de pagar ese crédito, que ha costado, ya te digo, una millonada a los usuarios, que son al fin y al cabo los que han pagado los recibos y los que están pagando. Se sigue debiendo una cantidad ingente de dinero, solo en estos créditos pendientes, creo que a 31 de diciembre estamos en unos 56 millones de euros, y se acaba de proponer a la red de alcaldes volver a solicitar el adelanto del canon de Mañán, que ya han cobrado por adelantado hasta el año 2025, estamos a 2021, y ya quieren cobrar el de 2026 hasta 2040. O decir, a volver a regar de dinero los ayuntamientos, es decir, entonces realmente, ¿Giasa qué es? ¿Una entidad financiera que facilita la liquidez de los ayuntamientos? ¿O es la empresa pública que nosotros necesitamos para que gestione el agua? ¿No? Y luego, además, todo esto viene con una serie de condiciones y de añadidos absolutamente perversos. ¿No? Es decir, los bancos que han rescatado a Giasa de esa situación financiera incómoda asumieron como propios las condiciones leoninas que los fondos buitres habían puesto a Giasa. Es decir, por ejemplo, existe una cláusula en la que dice que los bancos hacen el seguimiento de cómo se está ejecutando el crédito, cómo se está pagando, y hay una serie de condiciones que hay que cumplir. ¿No? Para que los bancos no exijan una cancelación anticipada por incumplimiento. Entonces, esto está, por ejemplo, en cumplir los parámetros de rentabilidad de las empresas, lo que se conoce como EBITDA, ¿no?, en el que se marcan unos porcentajes anuales que se tienen que cumplir. Y que si no se cumplen, el banco puede solicitar, y hay que dárselo porque está firmado, ¿no?, la entrada de un socio privado en Giasa. ¿En una empresa en una empresa pública? En la empresa pública. Para que el banco tuviera garantía de, oiga, que veo que no me están ustedes cumpliendo como deberían de haberme cumplido, ¿no?, para mí, para mi garantía es que entre un socio privado y ustedes no pueden decir que no. Con lo cual, pasamos a la privatización del agua directamente. Esto es una opción que no se ha ejecutado, pero que se podría ejecutar en cualquier momento, porque realmente el EBITDA que se exige no se ha cumplido, creo que se ha cumplido solo un año de todos los años de vida del crédito. Claro, eso nos encontramos y aquí viene todo este problema. Al final, todos sabemos que cuando se privatiza algo, cuando entran empresas privadas, cuando tenemos ese peligro, al final siempre pagan los trabajadores, porque si lo tengo todo hipotecado, al final, ¿de dónde van a salir los créditos? ¿Y de dónde va a salir el pagar? ¿Dónde va a salir el ahorro? El ahorro no va a salir de subirle muchísimo más el agua a la gente, va a salir de condiciones laborales al final. Bueno, es lo que suele pasar. Lo estamos viendo, siempre suelen pagar justo por pecadores, en la empresa privada especialmente, y en este tipo de empresas es igual, los trabajadores y los usuarios, y los usuarios a través de los recibos, ¿no? Pero siempre que hay una situación económica, lo primero que se aprieta es al trabajador, eso es un clásico. Pero además, realmente, es que, ¿qué tipo de gestión es la que está haciendo esta empresa? ¿No? Es decir, realmente, yo te vuelvo a decir, lo que nosotros necesitamos es una empresa pública, que es un consorcio de ayuntamientos que garantice, ¿no? que garantice el servicio agua de calidad, ¿no? y agua seguro, es decir, que haya reservas, que el agua llegue con la pureza necesaria, que la depuración sea la correcta, que la recogida de residuos y de las basuras y el tratamiento sea el correcto. ¿A qué estamos jugando? Una empresa que se dedique a hacer esa gestión debería de funcionar con el día a día, los recibos deberían ser suficientes para pagar los costes de mantenimiento de la empresa. Cuando tú te has metido en una aventura para adelantar dinero de créditos a largo plazo, te estás metiendo en que siempre hay un fondo de liquidez menor, ¿no? del que tienes que funcionar porque todos los años estás pagando una millonada en intereses y en deudas, ¿no? Por un dinero que nunca se tenía que haber pedido. Claro, y es lo que hablábamos que a nosotros nos preocupa mucho esto del tema e incidiremos siempre que hablemos de Giasa, incidiremos porque ha habido denuncias y se ha ido a Fiscalía para denunciar toda esta gestión, para denunciar todo el tema de las tuberías con amiantos, material cancerígeno, cada vez que lo digamos vamos a decir material cancerígeno. Ese es un tema sangrante. Ayer mismo vimos que se estaban haciendo unas obras donde estas tuberías de amiantos han estado expuestas, directamente expuestas, abiertas allí al público. Es verdad que los operarios, según me han contado los compañeros de algunas personas de Giasa con las que he preguntado, sí que llevaban puestos unas batas, pero no, se cumplían todos los requisitos que requieren ese tipo de manipulado. Y no nos estamos tomando en serio, que parece una tontería, pero es que la realidad es que tenemos mogollón de tuberías de fibra de amiantos y que es un material que hay que tratar porque cuando se instalaron no se sabía. No es que nadie haya sido malo por poner eso, pero el tratamiento que exige hoy con todo lo que conocemos es muy superior al que se le está dando. Hay que tener en cuenta y quizás por eso llevaran esos monos que hace bien poco al ayuntamiento de Aljaraque, bueno, ha cometido una ilegalidad y ha sido contratar a una empresa para retirar determinados trozos de tuberías de amiantos, determinada porción de tuberías de amiantos y ha cogido y contratado a una empresa cualquiera para retirarla sin ningún tipo de protección. De hecho, prohibieron que ese trabajo siguiera haciéndose y multaron a la empresa que había llevado allí a trabajadores a trabajar con amiantos sin la protección suficiente. Tal vez eso sea lo que hace que ahora tengan un pelín más cuidado y con todas las denuncias que se han realizado. sobre el tema sobre el tema finalmente yo creo que ha quedado muy claro todas estas cosas que nos has comentado pero a mí me queda una parte que es la parte crítica que yo le hago o que hacemos desde Onda Barricada a toda la gestión pública. ¿Qué tienen aquí los políticos que hacer? O sea, es decir, aquí hay un montón de dinero que se está yendo a manos de grupos políticos para manipular una empresa pública. ¿Qué crítica le podemos hacer a este tipo de gestión? Hombre, a mí me sorprende decir un alcalde debe ser un gestor que garantice el bienestar del pueblo y que garantice una utilización óptima de los recursos públicos que son de todos. Es decir, a mí me parece una barbaridad un alcalde que entiendo en su imaginario político de los políticos actuales lo puedo entender cuando de pronto se le pone encima de la mesa a decir oye, si firmas aquí que ya lo pagaremos y se pegará a través de los recibos o lo que sea mañana tienes en la cuenta tres millones y medio cuatro millones de euros a dieciocho meses de las elecciones o a dos más años de las elecciones pues es un caramelo que todo el mundo quiere porque además ese es un dinero que por lo que yo he ido siguiendo no se ha fiscalizado no se sabe realmente ese adelanto que se dio a los ayuntamientos en qué se ha gastado porque se debería haber gastado en conservación de las redes en mejoras en abaratamiento de los recibos no se sabe. Parece lógico que si el dinero sale del agua se invierta en el agua por lo menos en mejorar las redes de maniales esas redes de tuberías parece lógico y no se ha gastado en eso. Lo que está claro es que aquí lo que se reproduce es una práctica habitual de la empresa privada cuando se privatiza la red de agua si entra a Acbar Villarmir a cualquier empresa de estas que entre y la gestión le pone al ayuntamiento un caramelo encima de la mesa si tú me dejas que yo gestione y me lleve el dinero que se pueda sacar de esto por la gestión yo te adelanto tanto dinero ¿por qué? porque es el dinero que te voy a pagar que te tengo que pagar todos los años por la concesión de manial eso es una práctica de la empresa privada que está mal porque se está especulando con el agua que es un bien público pero que esto lo haga una empresa pública clama al cielo clama al cielo insisto sigue sin tener ningún sentido porque un alcalde tiene que disponer de un dinero que le correspondería a lo mejor a un alcalde que esté dentro de 10 años en su puesto y que de pronto se va a encontrar que el alquiler del canon de manial de ese año se lo gastó un alcalde que hace 10 años que ya no lo hizo y se lo gastó en lo que le dio la gana bueno algún día yo estoy tirando yo estoy tirando por ahí a ver si soy capaz de averiguar realmente todas estas cantidades porque es mucho dinero y luego además como te he añadido que es muy importante para que estos alcaldes pudieran disponer de ese adelanto de dinero la penalización fue de casi un 40% es decir que si el ayuntamiento durante esos 15 años tenía que haber ingresado 7 millones de euros por poner una cifra al final solo ingresó 4 millones porque 3 millones de euros los perdió los ciudadanos de su municipio para que el alcalde pudiera tener de golpe los 4 millones se dejó en la gatera 3 millones en intereses en gastos en penalización como lo quieras llamar pero en vez de 7 millones el ayuntamiento ingresó solo 3 y medio o 4 y tú como periodista porque es una cosa que siempre bueno se habla de empresas públicas parece que tiene que haber una cierta transparencia todos esos datos deben de ser públicos deben de ser accesibles son muy accesibles no vamos a ver son accesibles son accesibles pero hay que estudiar una ingeniería informática de la transparencia para saber realmente cómo se llega a cada documento el propio presupuesto de este año que tiene que estar en exposición pública desde el 31 de diciembre que se publicó en el BOP no hasta el 25 de enero porque son 15 días hábiles con todos los festivos bueno de antemano el día que yo quise consultarlo no estaba hasta que yo no llamé por teléfono y pedí explicaciones oye si la consulta pública no puedo acceder ¿cómo se hace? y no sé cuánto y aquel mismo día los colgaron sí porque me consta que se le ha denunciado ya en varias ocasiones a Giasa por transparencia han agotado todos los plazos y todas las gestiones que tenían que hacer para no mostrarlo y al final claro transparencia les obliga a enseñar esos datos es ridículo porque las instituciones públicas al final tienen que rendir cuentas nosotros publicamos en nuestra revista un desbarajuste administrativo por decirlo de alguna manera en el que se habla de cuando liquidan las últimas partes que tienen que cobrar de aquel primer adelanto si se habían hecho en metálico en efectivo que es lo que ellos han firmado en los papeles un pago en efectivo o un pago en metálico luego al final parece que se hizo a través de transferencia pero lo cierto es que en el documento pone cuando yo pido explicaciones sobre esto señalan a dármelas oiga mire usted si es la cosa más sencilla del mundo déme usted un pantallazo del registro bancario en cuanto se hizo y la duda está resuelta entonces a mí me acusaron de haber levantado la sospecha de la duda no, no la sospecha de la duda la levantaron ustedes ¿cómo han firmado un papel? ¿qué pone? ¿que han entregado usted el dinero metálico si no se ha entregado metálico? claro porque no encontramos ¿cómo usted pago? por mediante transferencia y no, es que es un error administrativo sí, pero es un error administrativo en un documento estándar que han firmado todos los ayuntamientos porque aquí Giasa parece como a mí me recuerda como el canal de Isabel II sí, a mí yo he vivido muchos años en Madrid lamentablemente a medida que voy buceando en los papeles me recuerda mucho incluso me ha comentado un pajarito porque aquí nos comentan pajaritos nos vienen a llamar gente y nos vienen diciendo nos vienen diciendo que incluso Giasa ha llegado a invertir fuera incluso de España pues nada pues yo creo que con esto queda muy evidenciado que Giasa esta gestión pública que muchos nos tememos que pueda afectar al mundo laboral por lo que hemos dicho posible privatización bancarrota de la compañía vemos que es muy complicado en lo laboral seguir muchas gracias Perico hay que decir que si ustedes quieren ver cómo trabaja cómo trabaja este profesional pueden visitar su revista la mar de onuba la mar de onuba punto e la pueden ver y verán ustedes que no es el típico periódico que sencillamente se mande una noticia en la pública sino que tiene detrás un trabajo de investigación impresionante por eso lo recomendamos desde aquí desde donde la barricada y le agradecemos mucho su trabajo pues muchas gracias Perico una última cosa algo más que quieras comentarnos en un momentito y que a mí se me haya pasado poder preguntar bueno me has preguntado por de veces y yo me he ido un poco como de solayo por el tema laboral a mí me llamó mucho la atención en algún caso que he seguido de despidos o de sanciones a trabajadores en el histórico documental que puedes ver de esto y entonces me llamó mucho la atención uno de los casos que sacamos en nuestro periódico de un trabajador que después de muchos años se mete a delegados sindicales y a partir de ahí se convierte en el diablo rojo hasta el punto que se llega a contratar a un detective para que se le persiga para que eso para buscar motivos para el despido que de hecho según parece el detective consiguió esto está en recurso pero el despido salió adelante y se sentenció además a favor de la empresa curiosamente en ese histórico documental lo que vas viendo es que los escritos y las cosas que hacía este delegado sindical la empresa las admitía como buenas que eran desde lo más tonto desde la puerta de un baño que no estaba bien arreglada hasta la climatización de la cabina de uno de los camiones o los pagos atrasados de complementos o algo y al final se ven que las respuestas de la empresa le da la razón a la petición que había hecho es decir que realmente así hablando en esto parece que da toda la impresión de que lo que había era un toca-pelotas y que se empezaron a buscarle las cosquillas para quitárselo de en medio para que dejara de hacer tantas preguntas pero todas las preguntas que hizo según la documentación que yo tengo eran acertadas y de hecho tuvieron consecuencias consecuencias positivas para los trabajadores pues nada pues muchísimas gracias por tu intervención y lo dicho ahora terminaremos con esa reflexión pero ya nos vamos allí a Giasa para hacerla en el mismo sitio donde empezamos pues después de este periplo por varias zonas aquí en Huelva hablando de esta empresa de Giasa realmente a uno le da que pensar le da que reflexionar le da que reflexionar sobre las inversiones públicas le da que reflexionar sobre los chiringuitos le da que reflexionar sobre si es verdad eso de la transparencia le da que reflexionar sobre muchas cosas pero realmente lo que más me da que pensar es en los trabajadores cómo están siendo manipulados cómo se están jugando la vida con este tema del amianto que ya hemos visto que es peligroso y que no se toman no se toman soluciones para evitar que se pueda contaminar la gente como muchísimos políticos están siendo digamos que animados a no tomar medidas animados a quedarse callados a costa de dinero eso es realmente lamentable no podemos salvar a nadie no podemos salvar a nadie que acepte este tipo de cosas desde CGT se han visto los intentos por atajar esto se han visto denuncias y se han visto consecuencias que han querido hacer con un trabajador que por hablar ha sido despedido creyendo que así se iba a callar la voz de la CGT que no ha callado que continúa aquí que continúa trabajando haciendo una muy buena labor reconocida por los y las trabajadoras que cada vez tiene más apoyo y realmente lo que lo que me choca creo que lo que nos debe chocar a todo el mundo es que una empresa que es pública puede hacer una gestión tan nefasta puede haberse convertido en un chiringuito económico para financiar para financiar partidos políticos y que todo pase sin pena ni gloria que hasta incluso se haya podido acudir a fiscalía como hablando en este en este impacto entre que vas a una entrevista y a otra como puede puede haberse acudido a fiscalía y fiscalía ha mirado para otro lado sin tener en cuenta los propios informes de la Junta de Andalucía y ha preferido mirar los informes que aporta que han estado pagados por Giasa y ha preferido tener eso como referencia cuando la referencia debería de ser un informe público por parte de la fiscalía del Estado esto nos parece nos parece grave nos parecen graves muchas cosas que hemos estado escuchando como se ha mirado para otro lado han visto ustedes como se estaba contaminando en esa tubería como estaba saliendo el agua contaminada a todas luces y como medio ambiente no ha querido saber nada ni quiere saber nada como hay tantísimas irregularidades con esta empresa que nos extraña que no se tomen cartas en el asunto y que las únicas cartas en el asunto aquí sea dotar de falta de transparencia a esta organización cuasi presuntamente como llámenlo como ustedes quieran y pónganle el adjetivo que ustedes quieran después de haber escuchado lo que han escuchado así que desde Onda Barricada daremos difusión a toda esta información porque creemos que hay que hacerlo creemos que hay que dar a conocer a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo con el dinero público queremos que los trabajadores y las trabajadoras sepan en manos de quién está en la empresa y qué es lo que se está jugando realmente aquí aquí el problema el grave problema aquí no es denunciar el grave problema aquí es que están arruinando una empresa pública que se está quedando sin dinero que están hartándose de pedir préstamos y eso al final tiene consecuencias la de la privatización o la de que los trabajadores al final paguen con su sueldo como ya los trabajadores y trabajadoras de Giasa saben no es cuestión de mirar para otro lado es cuestión de tirar todos a una para salvar una empresa de las garras de un consejo de gestión de una gestión nefasta y para eso por supuesto van a hacer falta como no no podemos olvidarlo que los representantes los y las trabajadoras estén ahí cosa que vemos que no es tan así así que desde Onda Barricada nos despedimos y esperemos que le deis a muchos likes le deis a muchos me gusta y podáis compartir así que buenos días buenas tardes y buenas noches que como sabéis es como nos despedimos los hondarreños y hondarreñas y 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